Ahora, hay una oportunidad, hay una oportunidad. Ojalá, yo le decía ahora mismo a Greg, un periodista que me entrevistaba, de la revista La Nación, The National, que a pesar de las críticas que uno puede hacerle a Obama, y con razones, yo creo que las críticas mías son razonadas, razonadas, ¿no? Bueno, el tema de las bases militares en Colombia, no tienes que criticarlo. El tema de Honduras y la poca firmeza que ha tenido el presidente Obama, hay que criticarlo. Hoy, por ejemplo, habló casi una hora y no mencionó a Honduras. Eso dice mucho, ¿sabes? Él habló de Israel, de Palestina, habló de los conflictos, habló del mundo, y no mencionó a Honduras, que está aquí mismo. Y hay unos golpistas rodeando una embajada, y un presidente derrocado. Eso dice mucho. Y ahí es donde uno dice, hay dos Obamas. Pero sin embargo, a pesar de esas críticas, yo creo que Obama pudiera convertirse, ojalá, ojalá, dicen los árabes, Inshallah. Ojalá, y de ahí viene el ojalá, en español viene de ahí, ojalá, y ojalá, ojalá. Ojalá, los dioses iluminen a Obama. Los dioses del África, de donde vino su padre, sus raíces. Los dioses de aquí, de esta tierra, los dioses de Jerónimo, y los indios que resistieron aquí, heroicamente. Ojalá, el Dios nuestro, lo ilumine. E inicie. Obama pudiera ser, pudiera ser, el iniciador de un proceso de cambio en esta vida, hacia adentro. Pero pídanle, que se dedique a gobernar aquí, y que se olvide de guerras en Irak, en Irán, en Afganistán, que se olvide de bases en Colombia, que recoja todas esas tropas, y que todos esos muchachos que mueren por allá, sin razón alguna, vengan a trabajar aquí, con el pueblo de Estados Unidos, a levantar la producción necesaria, a luchar por la salud, por la justicia social. ¿Podrá Obama hacerlo? Yo no lo sé. Pero creo que no depende sólo de Obama. Él tendrá que tomar una decisión, porque pudieran hasta intentar matarlo. Ya ven ustedes cómo, por algunas propuestas, que son elementales, Obama no está planteando ninguna revolución. Y sin embargo, vean cómo la extrema derecha lo acosa, lo ataca, lo atacan por negro, y lo atacan por algunas propuestas, como el de la seguridad social. Ahora, uno se pregunta, yo hace poco veía a Obama, andaba como en campaña, lo vi dando como mitines, conversando al estilo de las campañas que son aquí, que no son actos masivos, sino más bien encerrados, en un salón, y él conversando, igual que en la campaña, no, Eva, tú qué eres, ese es el estilo de campaña aquí. Allá no, allá andamos por las calles, tú sabes, y hablamos cuatro horas delante de cien mil personas. Es una magia, es distinta la cultura, ¿no? Política. Ahora, yo veía a Obama conversando con un grupo de personas, cien, a veces quinientas, como en un teatro, ¿verdad? Bajo techo. Y yo dije, ¿por qué no coger a calle Obama? Uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En vez de hablar con doscientas personas, no convoca una concentración de todos los desempleados. ¿Cuántos irán? ¿Cuántos millones son? ¿Por qué no convocará a una concentración de todos los que no tienen seguridad social? ¿Eh? Y que el pueblo de los Estados Unidos, sobre todo los pobres, salgan a rugir. De eso dependerá hasta dónde pueda llegar el presidente Obama. Y yo le hago un llamado al pueblo de los Estados Unidos que reten a su presidente. ¿Quiere cambio? Díganle, aquí estoy, vamos a cambiar este país, vamos a ayudar a salvar al mundo. Eso depende, en fin, en buena medida, de la conciencia y el despertar del pueblo de los Estados Unidos. Y ustedes, los líderes obreros, los trabajadores, tienen que jugar un papel importante allí. Además de todas las batallas que dan por las galletas, por la fábrica de galletas, tela, tela de oro, los que luchan contra la Coca-Cola, los de la fábrica tal, los que votaron de la otra, tienen que luchar, claro, por sus reivindicaciones. Pero no olviden que más allá, más allá de las reivindicaciones, está la política. más allá hay una lucha que debe unirlos a todos, es la transformación del mundo.